¿Cuáles son las preocupaciones? A la pregunta de quiénes somos, ¿no? ¿Y para qué? ¿Y por qué? ¿Cuál es el común denominador, si es que lo hubiese, de esta nueva generación que está saliendo, fresquecita, del horno? Hay una crisis de identidad. Hola, ¿qué tal? Yo soy Lorena Pérez Jacome y esto es Arte en Diálogo, el nuevo espacio impulsado por Arte Informado en donde buscamos navegar el vasto universo del arte contemporáneo y darle voz a todos los componentes, a los artistas, directores, galeristas, coleccionistas, etc. Este es su micrófono, vamos a cuestionarnos juntos, vamos a encontrar algunas respuestas y sobre todo, vamos a divertirnos juntos. Si les gusta, por favor, suscríbanse, denle like y apóyennos a seguir creciendo en esta comunidad. Bienvenidos a Arte en Diálogo, el espacio para romper el coser del arte. Y hoy estoy con mi amigo, Javier Aparicio, de El Chico, que además es mi compatriota. Y bueno, para los que no saben qué es El Chico, es un espacio que ha roto totalmente la manera de entender y relacionarse con el arte. Y además es un espacio muy joven. Bienvenido, Javier. Ay, hola, Lorena. Muchas gracias por tenerme aquí. Ay, qué rico. A ver, cuéntame. ¿Cómo describes El Chico? Tú dices que es el espacio físico de un podcast. Sí, yo creo que sí. Después de casi tres años de haber abierto, sí sigue siendo... Es un espacio de experimentación, vamos. Como ya sabes, yo empecé El Chico un poco tratando de partir desde lo que no quería ser. Realmente yo nunca quise tener una galería. He trabajado en muchos rubros del arte contemporáneo, pero nunca había tenido un espacio propio. Entonces, yo lo que quería era tener un podcast en su momento y luego el espacio físico se atravesó con un poquito de inconsciencia, que después creo que se ha convertido en valentía. Pues decidí abrir el espacio físico. Pero claro, como yo no había pensado nunca en bueno, pues si tengo una galería voy a hacer esto y esto y trabajar con estos artistas. Realmente empecé, de hecho, haciendo un manifiesto de las cosas que no quería hacer, ¿no? Que es un manifiesto que está en El Chico, es público. De todas las cosas que no quería hacer y a partir de eso, pues he ido encontrando pues lo que sí quiero hacer, ¿no? Pero igualmente llevamos dos años y medio. En enero del próximo año hacemos tres años. Que es ese umbral medio maldito de los tres años que lo vamos a traspasar. Aún ahora sigue siendo pues un espacio donde yo estoy todo el rato investigando, no solamente solo, sino a partir de todos los demás, de todas las personas que pasan al Chico y que pasan por el Chico, pues qué es lo que puedo hacer y lo que puedo aportar, vamos. Siempre he tenido, quizá ahora ya es un poquito menos relevante, pero es verdad que al principio sí voluntariamente yo hablaba de que no somos una galería. Sí, lo repites mucho. Sí, no somos una galería porque creo el lenguaje es muy importante, ¿no? Yo creo que todos, hay muchas veces que no le damos la importancia suficiente al lenguaje, pero para mí es muy importante y es muy importante como aumentamos las cosas, ¿no? Entonces para mí sí era importante, ¿no? Pues eso, que no fuese una galería. Y lo de un podcast con espacio realmente creo que se le ocurrió a mi amiga Blanca Vallejo Fernández. Me encanta. Creo que fue Blanca la que me dijo no, no, tú lo que eres eres un podcast con espacio. Y realmente me gustó porque, no sé, o sea, el podcast ha sido una herramienta muy increíble para mí, para aprender, para conocer, ¿no? Para conocer a muchísimas personas. Y luego también es verdad que tiene un alcance muchísimo más amplio que lo que puede ser el espacio físico. Entonces, bueno, pues yo considero que el podcast, digamos, ya tiene una vida paralela a lo que puede ser el espacio físico. Esto es que el podcast siempre va a existir siempre que yo quiera, ¿sabes? Sin necesidad de estar, por ejemplo, sopeditado a un espacio físico. Entonces, ¿qué somos? Seguimos sin ser una galería, quizá estamos más cerca de ser una galería, pero somos un espacio muy abierto. O sea, realmente yo creo que lo híbrido de los nuevos espacios que hay, no solamente en Madrid, sino en el mundo. Y que yo creo que la pandemia también fue como una especie de disparador, ¿no? Para perder el miedo a hacer cosas sin saber específicamente qué era lo que estabas haciendo. Entonces, pues bueno, el chico básicamente se engloba ahí. Sí, y tú repites mucho que tú no eres una galería porque la galería excluye mientras que tu espacio incluye. ¿A qué te refieres con que una galería normal excluye? Mira, el otro día, a propósito de apertura, ¿no? Me llegó un comentario como de personas, ¿no? De personas que van a galerías que sentían que realmente no estaban, como que no estaban convocados, ¿no? O sea, personas que son público, que les gusta mucho el arte, que les gusta, pero que no tienen los medios. Es que tampoco ni siquiera los medios, fíjate, porque podrían ser personas que podrían coleccionar, pero como de entrada no son, digamos, el prototipo del coleccionista que una galería o ciertas galerías pueden esperar, pues un poco como que se les excluye, ¿no? Como que se sienten que les impone. Bueno, pues que no están invitados, ¿sabes? Porque, claro, estamos acostumbrados a que vamos a una galería, ¿no? Y no suele ser como un ambiente amigable, amistoso, ¿sabes? O sea, tú tienes que entrar, tienes que preguntar y ya preguntar, pues es una cosa muy complicada, ¿no? Preguntarle a alguien, oye, ¿me puedes explicar esto? Y hay mucha gente que, o muchas galerías o espacios en los que ni siquiera hay nadie a quien puedas preguntar, ¿sabes? Entonces, yo creo que sí, o sea, yo creo que tradicionalmente, no solamente la galería, sino el arte en general está un poco relacionado con, bueno, pues con cierto estatus social, con cierta clase social y entonces, claro, pues de repente se convierte en un concepto medio inaccesible. Una de las cosas que yo me di cuenta desde el principio era que realmente en Madrid estaba surgiendo una comunidad muy joven de artistas y que luego con el tiempo, o sea, es que ha sido increíble que justo en el 21, a principios del 2021, pues no solamente abrió El Chico, abrió Pradi Auto, abrió Belmonte, ahora la semana pasada acaba de abrir un espacio maravilloso que tenéis que ir a verlo, que se llama La Oficina, que son de dos chicas también muy jóvenes, está en Carabanchel. Entonces, había una necesidad como de suplir un hueco para esa generación, ¿no? Que es gente más joven que yo, yo tengo 38, los artistas con los que estoy... Parece que 20, pero sí. El gen mexicano. Bueno, hay muchísimos artistas, digamos, que salen desde... En cuanto salen de la facultad les cuesta mucho trabajo encontrar una plataforma donde poder trabajar, donde poder mostrar su trabajo, donde poder experimentar, equivocarse, y sobre todo tener pues tener una especie de altavoz, ¿no? Entonces, yo creo que todos los espacios que abrimos en el 21, en 2021, justo después de la pandemia, sí estábamos un poco buscando eso y no, quizá no tanto desde una voluntad, ¿no? De decir, ah, no, pues aquí hay un hueco, lo voy a cubrir, sino estamos todos haciendo lo mismo, ¿no? Estamos todos preocupados por lo mismo, pero no tenemos un espacio, ¿no? No tenemos espacio. Entonces, de manera inconexa, ¿no? Porque, por ejemplo, pues yo a Sola Baurrea y Ana Coronel de Belmonte, pues sí las conocía, porque ellas también vienen de galería, pero tampoco sabíamos, o sea, no nos habíamos enterado que ellas se iban a abrir y yo tampoco, y luego Sofía Corrales de Pradi Auto, la conocí ya a partir de... Que tienes un podcast maravilloso con ella. Con ella, exacto. Entonces, yo creo que sí encontramos un montón de sinergias, ¿no? De todos los que abrimos en ese momento y obviamente de los artistas, ¿no? Porque finalmente los espacios, las galerías, pues si no hay artistas, no existen. Entonces, ya era una necesidad más, o sea, más de incluir que de excluir, ¿no? Porque yo creo que esa es quizá una de las diferencias que más me interesa seguir, en las que más me interesa seguir haciendo incisión, que es la diferencia con una galería tradicional y el chico, es que el chico no... Nuestro último objetivo no es la venta, ¿sabes? Evidentemente tenemos que vender, ¿sabes? Porque esto tiene que ser una industria, es una industria y los artistas tienen que cobrar por su trabajo y cada vez tienen que cobrar mejor por su trabajo y los comisarios y los escritores, etcétera, ¿no? Porque es una larga lista. Pero el fin último no es la venta, o sea, realmente yo creo que todos los espacios que hemos abierto, o creo que por lo menos al principio de cuando hemos abierto, sí teníamos más una voluntad de formar parte de una comunidad que ya estaba gestándose, ¿no? O sea, y era entonces como, bueno, hay una comunidad de artistas increíble, hay una comunidad de comisarios jóvenes increíble, pero todavía no están los espacios porque la galería tradicional o quizá la galería más mayor, digamos, pues está otra cosa, ¿no? Sí, eso tenemos. Ya es una industria y evidentemente, pues, si a todos nos va bien, pues vamos a ir creciendo y vamos a convertirnos quizá en otra parte de esta misma industria. Pero yo particularmente, o sea, y por eso el manifiesto no lo saco de la web porque de hecho después de tres años quiero volver a revisarlo y ver qué he hecho, qué he podido hacer, qué he necesitado cambiar y qué necesito cambiar ahora, ¿no? También porque los artistas van evolucionando y si quieres ser una plataforma que sea suficientemente fuerte para los artistas, pues bueno, pues tienes que tener la capacidad de cambiar, ¿no? Y quizá la galería tradicional está un poquito más estancada en una cosa como muy específica, ¿no? Y en un cuadrado, valga la redundancia, ¿no? Como en el cubo blanco cuando realmente, pues en este momento después de Instagram, yo qué sé, una de las cosas que yo me cuestionaba cuando todavía no abría el chico era ¿realmente hace falta un espacio físico? Y todavía lo estoy investigando. Esa era mi siguiente pregunta. Tú hablas mucho en general de hacer comunidad y también el chico, como yo lo veo y como tú lo defines en varias de tus entrevistas, es un espacio de investigación y es una plataforma para ayudar a aquellos que salen de la carrera y que crees que todavía están verdes para entrar en el mundo del arte que yo creo que en general casi en todas las carreras debe de suceder eso, que te lanzan a un mundo donde no estás preparado. Entonces, tu labor es mucho acompañarlos y darles esa plataforma. ¿Tú crees que este concepto que tú tienes de espacio, que no es galería, es un concepto de tu generación, de tu tiempo? ¿Es una ruptura con la generación que te precede? Yo creo que sí. Otra cosa de la que yo vuelvo a hacer esta nota en que yo tengo 38 años que a lo mejor no hay tanta diferencia con los artistas con los que estoy trabajando que tienen entre 25 y 28, por ejemplo, hasta 30 quizá, salvo dos excepciones que ya son artistas mayores, que eso también después hablamos por qué. ¿Qué está diciendo? ¿Alguna de las diferencias? Dices que tienes artistas jóvenes. Claro, vale, que yo creo que esa diferencia entre a lo mejor 10 años en nuestra generación y su generación es muy grande, ¿sabes? Porque yo, por ejemplo, pues sí, estos chicos quizá son chicos que crecieron marcando el teléfono digitalmente, ¿sabes? Que son, que a lo mejor pueden ser o pueden parecer cosas nimias, pero realmente no lo son, ¿no? Porque es, realmente han crecido con otro entendimiento de lo que es la comunicación, de lo que es la información y la inmediatez, ¿no? O sea, es una cosa que para, pues, no sé, o sea, para mí todavía la inmediatez a su edad pues eran, pues no existía la inmediatez, ¿no? O sea, no, y querías ver una película y tenías que esperarte pues meses para poder verla en el cine. Y ir a blockbusters. Exactamente, exactamente, y rebobinar con el boli, ¿no? Entonces, el, yo de lo que me estoy dando cuenta y cada vez más es que sí en este momento hay un relevo generacional, ¿no? Primero, porque si la diferencia entre yo que tengo 38 y los artistas que tienen 28 es profunda, o sea, hay una profunda diferencia, pues imagínate con los que tienen 28 y los que tienen 45, 50, ¿no? Que a lo mejor 50, 55, que a lo mejor son galerías como ya más establecidas con artistas de media carrera, etcétera, etcétera. Pues claro que hay una diferencia, ¿no? Y quizá también el tema de la comunidad, a lo mejor eso sí es una cosa más nueva en España, ¿no? ¿Tú hablas de España o tú crees que es un fenómeno que está sucediendo en el arte en general contemporáneo en el mundo? Yo creo que en el arte en general, pero había sucedido antes, ¿no? Sí es una cosa que yo creo que lleva sucediendo, por ejemplo, en México, ¿no? En México pues realmente lo que nosotros entendemos como arte contemporáneo mexicano es toda esa cosa que sucedió en Guadalajara, en los 90, ¿sabes? Que eran amigos haciendo movidas, juntándose, estaba Gonzalo Lebrija tirando papeles por edificios, los López Rocha recién como empezando a apoyarlos a todos, José Noé, entonces realmente esa comunidad es lo que después trasciende a ser lo que entendemos arte contemporáneo, todo lo que hizo Curi Manzuto con todos sus artistas cuando todavía no tenían un espacio. Estados Unidos ni hablar, ¿no? O sea, realmente son, digamos, como los generadores de comunidad por excelencia porque después generan escuelas, ¿no? Y entonces el expresionismo abstracto pues bueno, o sea, tiene que ver con un movimiento de posguerra generacional que después se convierte en una escuela. Y en España pues no, era un poquito más... Tradicional. Pues yo creo que yo creo que tiene mucho que ver como con que España es, digamos, un país nuevo en cuanto a modernidad, ¿no? O sea, en cuanto hacen esa transición de la dictadura a la no dictadura, a la democracia, pues realmente no es hace tantos años, ¿no? Y el resto del mundo, por lo menos el resto de Europa, pues ya estaba como muy avanzando, muy avanzado en crear comunidad, en crear modernidad, perdón. Entonces, claro, lo que España tiene que hacer es salir corriendo y lo que hacen un poco, y creo que es una cosa, una conversación que he tenido con muchos artistas, no solamente jóvenes sino también mayores, evidentemente, porque en ese caso ellos están muchísimo más cerca de todo ese momento. Lo que se hace es un poco negar lo anterior, ¿sabes? Lo clásico. Pero eso es algo que ha pasado siempre. Exacto. Entonces, lo que sucede es que los artistas pues como que ya no están, es una cosa como más individual, ¿sabes? Es como voy a negar todo lo de atrás y me voy a quedar yo conmigo, voy a aprender qué es lo que es moderno y voy a aprender qué es lo que se tiene que hacer. Y yo creo que específicamente en las artes plásticas, desde luego en la música y en el cine no, ¿no? O sea, porque de hecho la movida nos ha dejado como el mejor cine español y la mejor música española. Pero las artes plásticas sí fueron como más más difícil porque también pues era una cosa a lo mejor como más de nicho, ¿no? Las artes plásticas a lo mejor durante la movida o en esa transición eran más un pretexto para algo más, ¿no? Entonces, yo creo que sí y luego también pues el sentido de comunidad cambia a partir de de esta raja que significa el internet, ¿no? Y cómo empezó a bajar todo. Quiero que regresemos a esto. Quiero saber exactamente qué piensas tú, cómo ha influenciado el internet y los medios sociales, la forma que tenemos de acercarnos al arte y la forma que tienen los artistas a hacer arte. Pero vamos a poner pausa ahí. Me gustaría retrocedernos un poco porque, bueno, tú me estás hablando ahorita de España. Llevas ya muchos años aquí y llevas 20 años en la industria del arte. Entonces, me gustaría hacer un poquito rebobinar el cassette de tu vida y que nos cuentes yo sé que tú eres de formación actor, que viviste en Argentina, ahí no tenías nada que ver con el arte. Sí, yo realmente siempre tuve que ver con el arte. Mi primer trabajo fue en el estudio de Máximo González cuando yo todavía vivía en México. Estaba estudiando en el claustro de Sor Juana, filosofía y una muy buena amiga, Xochila Aguirre, estaba justo trabajando con Máximo González. Máximo tenía un proyecto para la Bienal de Venecia, un proyecto que de hecho todavía existe ahora que se llamaba Changarrito, que lo que hizo fue crear una especie de Changarrito móvil donde iba mostrando obra de artistas jóvenes. Entonces, lo habían invitado a participar en... Estamos hablando del 2004, 2003, por ahí. Y entonces, lo habían invitado ese año a participar en la Bienal de Venecia y entonces necesitaba gente para trabajar en el estudio. Entonces, Xochila me llama, me dice, oye, ¿te interesa? Yo era un mocoso y dije, pues sí. Y entonces ahí me meto en el arte. Luego, ¿te metes a hacer qué? Empiezo a trabajar en el estudio, asistiendo, bueno, hacíamos mucho research, ¿no? Como de los artistas que se tenían que mostrar. Pero nunca haciendo arte, tú. No, 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 nunca fue algo que me llamara la atención. Entonces después, ese siguiente Sonamaco, que fue el primer Sonamaco, yo conozco a Inés y Silvia, Inés López Quezada y Silvia Ortiz de Travesía 4, junto con Esther Viña y Henry Sherhart, que vienen a México por primera vez, nos hicimos como muy amigos y yo me enamoro de uno de los artistas de Travesía 4, que es Guillermo Martín Bermejo. Entonces, bueno, pues yo era muy joven, estuvimos unos meses como a distancia, después se volvió a México y entonces me dice, ¿no te gustaría venir a España? Y yo dije, pues sí, vale. Entonces, vengo a España, otra vez una decisión más inconsciente que valiente. Pura pasión. Pura pasión. Y entonces, claro, yo no, yo no, empecé a estudiar y a justo... Perdóname, pero te está saltando una etapa, tú subiste también en Nueva York. Eso después. Ah, fue después, o sea, viniste a España y después te fuiste. Entonces, llego a España, empiezo a trabajar en Travesía 4 y ahí ya me meto como a full, ¿no? Porque justo yo llegué cuando Inés y Silvia llevaban pues dos años abiertas, casi menos de dos años abiertas. Y entonces, pues claro, en un momento éramos los tres juntos, Entonces yo realmente mi escuela de galería son Inés y Silvia, ¿no? También por eso son tan importantes para mí y siempre estoy como un poquito a su sombra, ¿no? Bueno, sí, no a su sombra en mal sentido, sino en el buen sentido. Entonces después... A su cobijo. A su cobijo, Exactamente. En 2010, o sea, yo dejo filosofía y empiezo a hacer arte dramático y en 2010 yo estaba un poquitín cansado del mundo del arte y sobre todo porque no había actuado. O sea, yo no estaba trabajando de mi profesión y entonces una profesora con la que hacía coaching actoral acababa de volver de Buenos Aires y volvió loca y me dijo, te tienes que ir a Buenos Aires y te vas a Buenos Aires y yo te consigo una casa y la escuela y tal, no sé qué. Y le dije a mi ex marido en ese momento, le dije, oye, pues me voy, ¿no? Le dije, pues vete. Y entonces me fui a Argentina, trabajé muchísimo en producción, obviamente seguí formándome, tuve unos profesores increíbles y aprendí, una cosa que aprendí mucho, o sea, que aprendí básicamente en Argentina fue a crear, digamos, con un presupuesto de guerra, ¿no? Porque en Argentina se produce cultura sin dinero, ¿no? Y entonces eso fue, eso para mí fue un parteaguas, ¿no? Como en mi formación y también en convertir esas inconsciencias en valentías, ¿no? Y darte cuenta que, pues bueno, que a lo mejor puedes empezar una cosa como por, sin saber muy bien, pero la cuestión es mantenerla. Y finalmente volví al arte contemporáneo en Argentina, ¿no? O sea, porque, ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Tira al monte la... La vaca tira, la cabra siempre tira. La cabra tira, exacto. Y entonces, en Argentina empiezo a trabajar, empiezo a ser como comisarios independientes en galerías y realmente el último proyecto que yo hago en Argentina de arte antes de volver a España es un proyecto que hice con una artista noruega que se llama Maya Úrstad para la Fundación Proa en Buenos Aires. Entonces, hago ese proyecto y ya después vuelvo a España y entonces, cuando yo vuelvo a España, obviamente vuelvo a España ya con la intención de quedarme en Madrid y eso fue... ¿Y qué te parecía en ese momento que vienes de Argentina, la escena de arte en Argentina, comparándolo con la escena que en ese momento estaba aquí en Madrid? Pues es que no, no pude hacer ese escaneo porque yo empecé... Cuando vine, empezamos con Claudia Llanza que es la directora ahora de Travesía 4 en Ciudad de México y empezamos un proyecto como una oficina de proyectos curatoriales que se llamaba Eje Central un poco precisamente para eso, ¿no? Para ver, pues para... sobre todo para mí, para yo poderme reintroducir en la escena en España. Eso fue principio de año. En el verano, Inés López Quesada me dice, oye, están buscando un asistente director para este proyecto que se llama Art Projects Ibiza que era la colección de Guila Liberté en Ibiza. Yo veraneaba en Formentera, entonces me atravesé, conocí a la gente de Art Projects Ibiza, nos caímos muy bien y en octubre me contrataron. Entonces realmente, digamos, o sea, yo me tengo que ir a la isla a trabajar porque el proyecto este estaba abierto todo el año y a los pocos meses la consultora que era la que llevaba la colección de Guila Liberté que hice en Fine Arts me contrata también. Entonces yo ya, ahí es cuando empiezo a ser entre Nueva York e Ibiza, pero Nueva York significaba pues como todo Estados Unidos porque viajábamos muchísimo. Entonces realmente ahí tampoco me conecté con la escena. No te conectaste sin embargo en alguna entrevista creo que es en Arte al Día leí que tú decías que la escena de arte en Nueva York la sentías muy relacionada a la moda por la facilidad con la que cambiaba. ¿Por qué? Es que Estados Unidos y específicamente Nueva York es como todo muy cutthroat, ¿no? Como se dice. Entonces a mí me pasaba por ejemplo que yo podía ir a Estados Unidos ponerle yo qué sé, una vez y volver al mes y los artistas que en principio estaban como o sea, están en todos lados y aquí, aquí, no se acuerdan a nadie de ellos. Y bueno, también tiene mucho que ver con que Estados Unidos pues bueno, ahí eso sí es el mercado del arte, eso sí es un mercado y como cualquier mercado tiene oferta, demanda y todo depende de la oferta y la demanda y luego también yo creo que en algún momento la casa de subastas también cogió un papel muy relevante en todo ese mercado y entonces pues ahora se ha convertido en lo que es y por ejemplo este movimiento o bueno, no es un movimiento pero es un mote de lo que es wet painting de todos esos artistas que venden pinturas sin estar secas o sea, porque las sacan como churros bueno, pues sí, es una cosa americana ¿sabes? entonces es muy tendencioso es muy tendencioso y porque tiene mucho que ver con el dinero al final, tiene mucho que ver con la especulación afortunadamente yo he estado también como muy cerca de esa especulación a través de las casas de subastas y de algunos clientes y compra y venta y mercado secundario etcétera entonces mira, por ejemplo una de esas cosas era lo que yo no quería hacer o sea, yo por eso tampoco quería abrir un espacio donde el foco fuese formar parte de un mercado porque al final ya está dado ¿sabes? en cuanto haces una transacción ya formas parte del mercado entonces si eso ya está dado pues vamos a hacer otras cosas o poner el foco en otras cosas que no son per se que las tienes que trabajar un poquito más claro, entonces de ahí te vienes a Madrid y en Madrid encuentras que hay una tierra para sembrar algo nuevo sí, justo cuando volvimos del confinamiento duro yo lo pasé en Extremadura en el campo entonces volvimos sí, después del verano entonces ese septiembre empezamos a yo empiezo pues a conectarme con mucha gente que realmente empecé a conectarme con ellos ya durante la pandemia en la pandemia fue cuando o sea el confinamiento duro fue cuando a mí se me ocurrió esta idea de tener un podcast entonces empecé a contactar a un montón de gente tanto en Estados Unidos como aquí en España para charlar sobre la idea de un podcast invitarlo no sé qué y entonces ahí realmente me di cuenta que en Madrid específicamente bueno no específicamente sino era mi digamos mi rango de acción en Madrid realmente había una cosa como muy ebulliente y la gente quería hacer cosas y la gente digamos empezó a hacer cosas ya antes independientes o de una manera más independiente ya antes del confinamiento duro antes de la pandemia y hubo un frenón o sea un parón entonces en cuanto levantaron la veda pues la gente empezó como y ahí y yo creo que ahí fue cuando dije bueno pues sí a lo mejor puedo abrir un espacio yo cogí el espacio del chico en octubre del 20 ajá y lo tuve vacío hasta enero del 21 porque justo cuando levantaron un montón de restricciones yo todavía seguía trabajando para KCM entonces ahí volvimos a viajar un montón y tuvimos un pico fue el pico este que en cuanto levantaron la veda esos seis meses todos nos volvimos locos volvimos a viajar se vendió todo mercado secundario primario y entonces una parte también por miedo o sea era como si está el local ahí pero tengo mucho trabajo y ya a finales de año dije no puedo tener un espacio o sea no soy millonario no puedo tener un espacio así porque sí y entonces ahí ya junté a varios de los artistas con los que yo llevaba hablando y rentablando un diálogo para que ellos mismos comisarieran la primera exposición del chico y luego ha sido una cosa de eso de repente Prada y Auto Arniches Belmonte y la oficina ahora entonces realmente o sea ahí yo creo que sí mi intuición fue correcta que era el momento de hacerlo sí es cierto bueno regresemos al chico al podcast tú dices en tu podcast este espacio es para ver de adentro hacia afuera y repensar el engranaje cultural algo así que por cierto es maravilloso el podcast se lo súper recomiendo un gran entrevistador en ese espacio tú entrevistas a gente y haces esta labor que tanto hablamos de investigación y de educación tú también en alguna de tus entrevistas afirmas que para entender el arte hay que falta educación yo te pregunto ¿qué tipo de educación es la que falta? falta como observador falta como coleccionista falta como artista ¿a qué te refieres con eso? es que la educación yo creo que es quizá el acto que más permea nuestra vida porque la educación no solamente es académica o sea la educación es todo lo que puedes aprender respecto del mundo que te rodea entonces las galerías por ejemplo para mí tendrían que jugar un papel muchísimo más activo en lo que es la educación una cosa que repito siempre y la voy a repetir hasta que deje de suceder es que los propios alumnos de las facultades de bellas artes o de historia del arte no van a sus galerías a las galerías de su ciudad específicamente en Madrid porque siguen pensando que hay que pagar para entrar a las galerías entonces y no es una cosa que me hayan contado alguien me lo han contado ellos ¿sabes? entonces claro o sea porque también hay mucha gente como antiacadémica y que tiene este discurso de no pues es que la academia no está haciendo lo que tiene que hacer vale si la academia no está haciendo lo que tiene que hacer pues lo tenemos que hacer nosotros es un poco como el mismo o quizá el mismo razonamiento podría utilizarse con la política respecto y lo traigo al terreno cultural respecto a las subvenciones por ejemplo si la cultura política en España o la política de la cultura no nos está dando lo que necesitamos vamos a buscarnos las castañas y eso por ejemplo me vino de Buenos Aires de haber vivido en Buenos Aires entonces la educación es ir a una galería la educación es poder hablar con un artista la educación es poder entender qué es lo que te quiere transmitir un artista y obviamente pues también si vamos ya a una cuestión quizá más rigurosa pues también la educación académica la educación académica en España en cuanto a las bellas artes pues cojea cojea bastante porque quizá en el sur es técnicamente increíble pero conceptualmente es muy floja aquí en Madrid conceptualmente es muy rica pero técnicamente es muy pobre entonces y eso también porque yo que sé ya también ahí entraremos en un sistema muy político de cómo se forman los cuerpos facultativos ¿no? de una facultad bueno pero pero sí o sea yo creo que es importante que entendamos que la educación es todo ¿sabes? o sea realmente es escuchar un podcast es ver una película es poder entrar a una galería es entrar a una galería y salir disgustado o contento porque lo has entendido ¿sabes? pero eso entonces en ese sentido ¿ves? y ahí también vuelvo a esta cosa de la exclusión ¿no? yo creo que el modelo tradicional de galería es como la galería es para los clientes ¿no? y en España pues como no somos Nueva York pues es que o sea pero bueno eso ya están cambiando con el chico y con otras galerías que ya mencionaste y además hay algo muy valiente que tú haces que es generaciones que es apoyar a los artistas que acaban de salir y darles un espacio cuéntanos de eso adentro afuera es el el claro a partir de toda esta experiencia que yo tengo con Estados Unidos ¿no? a mí una de las cosas que más me emocionaban en Estados Unidos era la temporada de los MFAs ¿no? de cuando se mostraban los trabajos finales de los Masters en Bellas Artes y que resulta que era la cantera ¿no? de todas las galerías de nivel bajo medio e incluso alto ¿no? que las galerías como top notch lo que hacían era como esperar a otras galerías a que los cogieran ver cómo desarrollaban y de repente se los quedaban pero es verdad que las las exposiciones de graduados son fundamentales en Estados Unidos y luego también pues yo que sé en Inglaterra ¿no? o sea Goldsmiths ¿cómo se llama? Slade y en Alemania y en España no en España se hicieron exposiciones de graduados creo que a finales de los 90 no a finales sí mediados de los 90 y ya nunca nunca más creo que hubo un momento que a mí no me tocó donde algunas de las galerías de Doctor Furquette cuando Doctor Furquette estaba empezando les dejaba les dejaban a la Complutense unos días los espacios como para hacer una exposición de graduados pero nomás les dejaban el espacio y ya está entonces otra vez tratando de hacer cosas que no sabiendo que era lo que no quería hacer pues yo contacté con con la Complutense en ese momento estaba afortunadamente de Vicedecana de Cultura Margarita González que o sea ella su marido es Dan Benveniste que es como uno de los grandes grabadores europeos y españoles y tuvieron su galería hace unos años entonces Margarita realmente era era parte de ese cuerpo de profesores que realmente entendía o sea lo que los alumnos necesitaban para poder salir más o menos preparados de la facultad entonces le propongo esto le encanta la idea y entonces a partir de ahí nos empieza a apoyar un montón entonces básicamente lo que hacemos que es una cosa que hacemos todos los años el próximo año es la cuarta edición hacemos un open call que afortunadamente sale a través de la facultad por eso tiene muchísimo más alcance recibimos dosieres hacemos una selección y hacemos una exposición ha resultado que de dos de dos ediciones hemos hecho varias primeras individuales de una de ellas es con una de las artistas con las que más estoy trabajando ahora mismo que es Irene Anguita que Irene o sea yo conocí su trabajo en la primera exposición de adentro a afuera que fue justo la segunda exposición que hicimos en el chico entonces lo que he querido hacer también es invitar a otras facultades el año pasado hicimos la facultad de Sevilla y el próximo año vamos a ser siempre complutense porque también me debo un poquito a mi ciudad siempre complutense y una facultad invitada y el próximo año va a ser la Universidad del País Vasco entonces eso para mí también ha sido muy importante para medir el pulso ¿sabes? para de repente recibes 80 dosieres y hay algo que entiendes ¿sabes? hay algo que entiendes hay cosas que se repiten cuéntanos eso ves preocupaciones ¿cuáles son las preocupaciones? ¿qué crees? ¿cuál es el común denominador si es que lo hubiese de esta nueva generación que está saliendo fresquecita del horno? yo creo que también tiene mucho lo que estamos viendo ahora mismo en esa generación son 23, 26 aproximadamente pues también tiene mucho que ver con con el COVID con la pandemia hay una crisis de identidad o sea yo creo que ahora mismo todo se mueve en torno a eso a la pregunta de ¿quiénes somos? ¿y para qué? ¿y por qué? y claro también lo estamos viendo pues con esta multitud de nuevas identidades y realmente se nota en 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 lo que están haciendo los los artistas en en ese nivel es verdad que a lo mejor sí es que también depende muchísimo de la facultad ¿no? por ejemplo esa esa pregunta de ¿quiénes somos? si lo ves desde la facultad de Sevilla pues lo vas a ver en una pintura o sea vas a ver eso reflejado en un quehacer más pictórico en la complutense pues tiene mucho más que ver con vídeo y con texto y con obra conceptual o sea como cosas un poco más quizá no tan artesanales y quiero usar esa palabra con mucha licencia pero sí o sea hay una hay una preocupación por nuestro estar en el mundo ¿no? y ¿pero tú crees que eso es nuevo? pregunto o sea o cuál es la óptica nueva porque creo que la óptica nueva es la comunidad o sea porque sí yo creo que y específicamente el arte ¿no? el arte siempre está preguntándose sobre ¿quién soy yo? ¿cuál es mi lugar? ¿cuál es mi lugar? uno mismo y qué estamos haciendo aquí pero desde un lugar más individualista creo que las nuevas generaciones lo están viendo más a través del otro ¿sabes? ok se están definiendo más a sí mismos a través de entender al otro que es una cosa que me parece maravillosa pero también evidentemente pues tiene muchos peligros ¿no? porque porque el otro no eres tú está muy bien que lo asumas como el otro pero no eres tú entonces también por eso pues es complejo y te digo es gracioso porque no soy mucho más mayor que ellos pero hay pero hay cosas en las que el otro día por ejemplo pues bueno justo preparando la próxima convocatoria para adentro afuera me pidieron desde la facultad que la hiciera con lenguaje inclusivo claro y entonces afortunadamente estaba Álvaro Chior que es el artista que tengo ahora en el chico y entonces estaba escribiendo y lo estaba diciendo como en voz alta con Raquel Sías que es una chica que trabaja con nosotros y Álvaro entra y me dice no, no se dice así se dice así así o sea el mismo lenguaje ha cambiado exactamente pero tú hablas que esta generación tiende a buscar su lugar en el mundo saber quién es a partir del otro ¿tú crees que eso tiene que ver con los medios sociales? sí como estamos siempre mirando y hurgando en la vida de otros y también precisamente por sus peligros por el otro no eres tú y eso es una cosa que tienes que entender entonces si tú consigues entender quién es el otro es muy probable que entiendas mejor quién puede ser tú porque que me parece que está muy bien o sea finalmente como dejarlos de mirar el ombligo y entender que no estamos solos y que siempre siempre estamos rodeados de alguien o de alguien es muchos pero el problema de todas las redes sociales por ejemplo es que te hagan pensar que tú puedes tener esa realidad porque no es una realidad es una pantalla o sea es una pantalla y yo creo que ahora o sea pues ya los que están creciendo un poquito más los que ya están como alcanzando los 30 años ahora ya se dan cuenta más de eso que esa pantalla que era tan tan alucinante y que nos embobó tanto pues es una pantalla entonces hay una cosa como muchísimo más profunda pero el tema de las redes sociales es una maravilla pero también es o sea a mí me parece muy complejo y muy peligroso claro pero estás hablando aquí de de un un hecho conceptual digamos o sea el el ubicar este lugar en el mundo a través pero qué tanto la tecnología interviene en el proceso de creación artística un montón de qué forma un montón bueno pues para empezar que ahora por ejemplo puedes hacer un vídeo sabes con una calidad increíble con un móvil sabes o con pero tú lo estás viendo ahorita en las nuevas generaciones que lo están utilizando y también vuelve mucho la pintura o más bien no se ha ido como tú lo dices totalmente totalmente pero yo creo que la vuelta de la pintura tiene que ver con esa esa crisis de la identidad porque yo creo que los artistas también hay un momento donde todo lo que ves es todo lo que hay no puede ser o sea como artista tú no te puedes quedar en la superficie sabes no puedes no puedes quedarte con la representación que te da lo primero que ves y la pintura es eso la pintura es una traducción de la realidad a otro lenguaje sabes porque hay algo más siempre hay algo más y entonces yo creo que por eso la pintura ha vuelto y aparte también o sea eso por un lado quizá como más filosófico y que realmente creo que tiene que ver con eso y también por otro lado está como la parte del mercado que pues en los últimos 10 años la hegemonía ha vuelto a ser americana y lo que se hace en Estados Unidos es pintura lo que pasa es que en el resto del mundo o aquí en España pues nos ha llegado un poquito un poquito a resquicio pero bueno o sea la pintura está volviendo la pintura para mí es una cosa circular ¿sabes? o sea es como una especie de luna que va dando vueltas y que aunque no la veas en algún momento va a volver a aparecer porque siempre está ahí y yo creo que sí tiene que ver también con esa necesidad de los artistas de ir más allá de la representación sobre todo cuando ya está o sea no o sea es que pensamos yo creo nuestra generación pensó que no podía haber nada más obsceno que el porno y de repente viene un Instagram ¿no? entonces claro entonces es como o sea que más podemos sacar de la representación y creo que tiene que ver con eso también bueno estamos hablando de cómo la tecnología ha cambiado la forma de hacer arte y de situar al artista dentro de su mundo ¿qué tanto ha cambiado la forma de que nosotros como coleccionistas o como espectadores del arte nos asomamos a él? porque ahora lo puedes ver y tal vez ya lo consumes de una forma inmediata es que ahí yo creo que es el peligro y quizá quizá en ese sentido por ejemplo los artistas o sí los creadores de arte están un poco unos pasos adelante que nosotros ¿no? que los meros espectadores porque ellos están utilizando la tecnología como un medio no como un fin y para nosotros como espectador muchas veces es el fin ¿sabes? porque tú crees que ver una expo en Instagram ya está realmente no o sea no estás viendo nada y nosotros creemos que nuestra amiga que está todo el día en el barco es súper feliz ¿no? y luego no es así entonces yo creo que nosotros como espectadores nos estamos quedando todavía en la superficie ¿no? y los artistas pues sí como realmente pues tienen otra sensibilidad y por eso hacen arte están consiguiendo utilizar la tecnología como un medio no como el fin Hablas mucho de educar en todos los niveles ¿cómo se educa al espectador del arte? Hablando con él hablando con él hay hay una de las cosas que más me gustan que ahora ya no sé si lo vamos a poder hacer porque hemos creado un cuarto en la parte de atrás del chico con libros no porque hay un vídeo de Álvaro Chior y entonces necesitábamos un espacio para que solamente se viese el vídeo y yo creo que lo vamos a dejar y ahí voy a hacer una especie de oficinita ¿no? porque yo tenía yo trabajaba o sea yo estaba en el espacio ¿no? yo tenía mi mesa yo trabajaba en el espacio voluntariamente porque a mí me gusta mucho hablar con la gente ¿no? y yo aprendo muchísimo hablando con la gente muchísimo ¿sabes? y no desde el punto de vista paternalista de ay a ver cuéntame ¿qué te parece? no sino realmente ver otros tipos de de visión ¿no? y tratar de entender otros tipos de visiones una vez cuando estaba trabajando en ArtProjectsivisa tuvimos un proyecto maravilloso de Neil Belufa que era bastante pues pues sí Neil Belufa claro tienes un vídeo pero luego tienes unas cosas como muchísimo más conceptuales más instalativas y lo que la gente me contaba de lo que veían esas instalaciones era como ¿qué? entonces claro o sea la educación es precisamente porque es una cosa que puede permearlo todo no es una cosa estática es una cosa que va y vuelve todo el rato entonces también para mí era muy importante ¿cómo se dice? lo del ejemplo pergonar con el ejemplo ¿sabes? si yo estoy si a mí me parece que esa frialdad de una galería no es la manera de aportar a una comunidad o no es la manera en la que yo considero que puedes aportar a tu comunidad pues hazlo distinto ¿no? y luego también es muy gracioso porque de repente la gente la pones en pues como en situaciones incómodas ¿no? es como que no quieren hablar entonces los chinchas para que hablen y de repente es como y vuelven ¿sabes? la movida es cuando vuelven cuando vuelven y si no hay nadie preguntan ¿sabes? y si no se quedan contentos con la explicación cogen la hoja de sala ¿no? para mí tiene que ver con el diálogo el sí o sea tiene que ver todo tiene que estar abierto al diálogo pero tú que trabajas con generaciones jóvenes también sé que tú hablabas de que tienes coleccionistas jóvenes o sea de la misma generación ¿cuál es la diferencia entre un coleccionista de esa generación y un coleccionista de una generación o varias? yo creo que volvemos al fin y los medios ¿sabes? quizá una quizá un coleccionista de otra generación pueden pueden llegar a ver el arte como un como como un medio para algo más ¿sabes? especulativo por ejemplo ¿sabes? o incluso también social porque claro el mercado del arte y la industria del arte el mundo del arte tiene una cosa permanentemente social ¿no? y que tiene que ver con el estatus y es una cosa como como un commodity exacto y los artistas y los coleccionistas más jóvenes o sea lo ven como el fin ¿sabes? ¿por qué? porque por ejemplo si alguien me tiene que comprar un cuadro de Irene o una foto de Cristina Stolge y me lo tiene que pagar en tres plazos o en dos plazos te juro que el aprecio que le tienen es completamente distinto y luego aparte también para ellos yo lo veo ¿no? yo veo los diferentes las diferentes artistas que van pasando por el chico como tienen sus propios sus propias fuerzas gravitacionales ¿no? y la gente que está interesada en una cosa la gente que está interesada en otra entonces para ellos es también una manera de comunicarse entre ellos y creo que por eso el arte ahora es tan importante para esa generación ¿no? porque sí quizá también tiene que ver con esa facilidad de la representación que tenemos con internet y con los móviles que realmente están buscando algo más algo tangible sí y ahora hablando de los artistas sabemos y ya nos explicaste cómo tienes estos artistas estas colaboraciones que haces con la Complutense con artistas jóvenes pero el resto de artistas también sé que trabajas mucho uno te refiere al otro pero si hay un artista si le quieres dar un consejo a alguno de los artistas que están en arte informado que dices que no tengo ni idea por dónde empezar que pasa mucho ¿qué hago? ¿qué hago con mi portafolio de dibujos o de esto? ¿a dónde ir? ¿cómo pueden llegar a ti? ¿cómo pueden llegar a otros espacios en donde puedan tener esa colaboración y esa primera exposición? yo creo que es muy importante formar parte de tu comunidad y yo creo que la primera comunidad para un artista es su facultad y tratar ¿y si no estudiaste? porque también hay artistas que no son de formación artística pues entonces otros artistas ¿sabes? otros artistas de tu generación con los que te sientas identificado ¿sabes? es verdad que una galería es muchísimo menos inaccesible ¿no? pero un artista o sea de cinco artistas a los que le puedas preguntar tres te van a querer ayudar ¿sabes? y van a ser generosos y eso te va a referir a otro artista y después a otra persona y a lo mejor a un comisario y a lo mejor a una galería joven etcétera etcétera y a mí una cosa que que me ha sorprendido muchísimo en en estas relaciones con la facultad es que pues o sea los artistas no conocen sus galerías ¿sabes? entonces no creo que tengan el derecho de quejarse o de decir que no es accesible si ni siquiera ellos han ido a tocar la puerta ¿sabes? porque y no se trata de llegar a Travesía 4 y oye ¿le puedo decir a Inés que miren mi dossier? no no pero en Travesía 4 no solamente trabajan Inés y Silvia trabajan Mark trabajan Carla o sea que son personas como a lo mejor más jóvenes que están que tienen otro rol y que tienen otro tiempo y que tienen otros intereses y así con todas las galerías y yo que sé o sea yo sé que por lo menos Sol Ana Sofía yo Arniches si viene un artista y nos dice oye me gustaría mandarte mi dossier les vamos a decir que sí les vamos a decir que sí lo vamos a mirar y con mucho cariño si no funciona se los vamos a decir y si sí ¿y cómo sabe si funciona y cómo sabe si no? y ahí vamos a ir a una parte un poco picante y la pregunta que nadie quiere hacer pero exacto salud ¿cómo sabes que algo funciona? ¿cómo le dices a un artista no? ¿o cómo defines para irnos todavía mucho más ¿cómo defines el arte? tengo que hacer tengo que terminar esa frase es no funciona para mí no, no funciona en general porque porque no también también hay que tener mucho cuidado con esa arrogancia ¿no? que que es muy es muy común ¿sabes? entonces por eso hay por ejemplo tanta rivalidad entre galerías ¿no? porque lo que yo hago es mejor que lo que tú haces y mi ojo es mejor que el tuyo yo creo que no ahora precisamente con toda la diversidad que hay ya eso ya no ya no es una manera como de hablar ¿no? del arte sino para mí no funciona yo en los últimos años es verdad que me he decantado muchísimo por la pintura por esa relación que tuve tan estrecha con Estados Unidos pero también voluntariamente por ejemplo desde la temporada pasada pues estoy incluyendo más fotografía estoy incluyendo más escultura estoy incluyendo estoy queriéndome acercar a otros medios distintos como puede ser pues la expo que tengo ahora con Álvaro Chior que tiene que su trabajo en vídeo es muy importante en la práctica entonces bueno por ahí o sea ya es quizá desde un punto de vista meramente estético ¿no? pues no no comulgo pero si estéticamente no tampoco es que me llame mucho la atención pero intuyo que hay una cosa importante que hay una cosa como con potencial yo sigo que es y la expo o sea el open call de adentro a afuera ha sido muy importante para eso Lorena para para realmente no quedarme en la superficie ¿sabes? y es como y si se me queda rebotando en la cabeza lo vuelvo a mirar y si no y si lo que miro no es suficiente cojo el teléfono llamo al artista y le pregunto cuéntame ¿de qué va esto? pero te tiene que hacer vibrar tienes que sentir algo sí 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 totalmente totalmente y porque sí porque al final o sea es verdad que la parte conceptual y quizá filosófica del arte es muy importante pero para mí personalmente o sea me tiene que poner o sea estoy sentado en esta mesa o sea y la veo y se me ponen los pelos de punta pues sí para mí para mí es muy importante la parte emocional emocional del arte y por eso volviendo a esta pregunta de los medios sociales ¿cómo afectan al espectador? pues es que o sea yo puedo haber visto esta mesa mil veces en Instagram ¿sabes? pero hasta que no estoy sentado aquí o sea pues no entiendo su fisicalidad ¿sabes? o pararme frente a una pintura pero a ver entonces dos preguntas al respecto la primera es ¿te ha llegado a enamorar algún artista por Instagram? ¿o has llegado a querer trabajar con alguien porque ves y dices no puedes ser sigo y soy súper follower? no 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 lo que sí es me ha interesado me han interesado muchos artistas a los que después he hecho como un seguimiento hasta incluso llegar al estudio a través de Instagram sí 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 a través de Instagram sí sí primer amor no yo aprendí de mi yo aprendí una frase muy importante de mi jefa anterior que es Kimberly Chang Matthew que yo que o sea que también lo hablo muchísimo se la digo muchísimo a los artistas es before you fuck you have to dance you have to dance entonces y es una cosa que antes de ir a la cama tienes que bailar exactamente entonces pues sí o sea yo bailo mucho yo bailo mucho antes de meterme en la cama con nadie y a los artistas también les digo eso ¿sabes? o sea porque por ejemplo hay muchísimos artistas jóvenes que de repente es como oye me ha escrito esta galería y me quieren hacer esto perfecto baila con ellos baila con ellos porque si realmente hay un interés que puede extenderse en el tiempo no va a haber prisa ¿sabes? entonces retomando los consejos que das para los artistas son baila con quien te ofrezca bailar y además ser parte de tu comunidad observa ve lo que está pasando y habla y habla 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 pero no te me hagas pato te pregunté ¿cómo defines el arte? ¿qué es arte para ti? el arte en este momento porque también es verdad es verdad que para mí el arte ha tenido como distintos sombreros ¿no? en este momento para mí es un disparador del diálogo hoy tuve hoy justamente esta mañana grabé el podcast de la exposición de Álvaro Chior y hablábamos un poco de de esa responsabilidad que a veces le ponemos al arte que a lo mejor no tiene ¿no? como como por ejemplo agente transformador yo creo que en mi experiencia y por ejemplo mirando pintura específicamente la pintura abstracta es una cosa que no entiendes o sea es una cosa que no entiendes porque no hay nada que entender y sin embargo tú te paras frente a una pintura abstracta yo que sé un Richter ¿sabes? que al final es una mezcla de colores pero hay algo que te mueve de una manera tan potente que te vas a preguntar cosas ¿no? y vas a terminar preguntándote ¿y este tío quién es? ¿y este tío por qué? y entonces ahí vas a ir a su historia atrás que te va a conectar con su historia que tiene que ver con el lugar en el que es y eso para mí es el arte ¿sabes? en este momento en este momento es ¿en este momento tuyo o en este momento social? mío en este momento mío sí, sí, sí y bueno sí, a lo mejor de una parte muy importante de mi comunidad ¿no? de la comunidad de la que yo formo parte a mí es que no hay nada que me guste más que sentarme a hablar con los artistas ¿sabes? y hablar de su obra de las obras de los demás y luego y que me corrijan ¿sabes? o sea que me corrijan y que me enseñen o sea porque pues sí o sea yo sigo aprendiendo de ellos y entonces en ese sentido sigo aprendiendo del arte entonces el arte para mí es una herramienta en este momento de diálogo una herramienta de diálogo qué bonita pues mira por eso estamos aquí por el arte de dialogar sí, sí, sí bueno es que tu espacio es relativamente joven bueno desde el 21 pero todavía no tienes errores que tú hayas dicho sí, pero baile baile muy poquito con este no te estoy diciendo que tienes nombres sí, sí ya he tenido sí, sí, sí ya he tenido porque también yo creo que como yo no como yo no tenía este mindset ¿no? de abrir una galería pues sí pues sí he cometido errores ¿no? he cometido cosas que a lo mejor tendría que haber bailado más sí tendría que haber bailado más y ahora ya las tengo o sea están anotadas o sea están anotadas ¿pero por qué? ¿cómo sabes que son errores? no tiene nada que ver con cómo reacciona el mercado hacia lo que no tiene que ver con que después ya no te sigue dando diálogo en España no tiene que ver con el mercado desde luego porque he tenido exposiciones muy exitosas de las que hemos vendido muy poco entonces en España o por lo menos ese es mi ese es mi criterio en España no puedo medir el éxito de una exposición por cuánto hayamos vendido ¿cómo la puedes medir? por el impacto que tiene en la comunidad en la comunidad de artistas en la gente que viene y luego también en las en las preguntas que suscita ¿sabes? que generan exacto entonces eso para mí en este momento pues es que si tuviese que medir el éxito por lo que vendemos pues no sé o sea tengo que medir el éxito desde otro lugar y también a eso me ayuda que que nunca tuve el foco en 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 quererme a ser rico evidentemente quiero lo que yo quiero es que el chico siga siendo fuerte se siga siendo más fuerte y que siga siendo la plataforma que los artistas que pasan por ahí necesitan y hombre si me puedo pagar un verano pues tampoco está mal ¿no? pero a ver ya que estás hablando de tu sueño con el chico ¿cuándo abrirías esa botella súper especial que tienes de tequila? ¿en qué momento de la carrera del chico? ¿cuál es tu tu lugar? ¿tu momento? pues yo espero abrir muchas botellas de tequila porque en este momento por ejemplo pues la primera vez que un artista del chico tenga una exposición en un museo por ejemplo o sea eso sería como pues sí estamos haciendo las cosas bien claro ay qué rico cuánto nos queda por hablar y desgraciadamente no esta vez pero ya te invitaremos muy pronto espero cuando nos vengas a contar que alguno de los artistas que exhibió en el chico ya está en el museo Javier gracias gracias por el trabajo que haces de verdad gracias creo que es muy importante muy valioso y muy valiente gracias gracias por haber venido aquí gracias a ustedes y bueno antes de irnos yo nada más te quiero tirar una pregunta que ya me contestarás pero ya hablamos de cómo se ha roto o cómo estás viendo esta ruptura con la generación que te precede y todo este nuevo discurso que hay en el terreno artístico desde el coleccionismo y desde desde los artistas mismos sí y estamos hablando de que ahorita Madrid está viviendo bueno España una pluriescena con mucha energía muy vibrante cómo crees cuál crees que sea el próximo momento o de qué forma va a haber una ruptura en las próximas generaciones o sea las generaciones que vienen cuál qué será lo que se tiene que romper más adelante de lo que ahora está surgiendo pues yo creo que el mercado el mercado tiene que tener una especie como de de glitch sabes que yo creo que estamos muy muy cercanos todo el rato a ese a esa a esa ruptura del del mercado y quizá o sea de lo que entendemos por capitalismo yo creo que mi generación pero yo ya me cuento dentro de esa generación que no va a tener los mismos beneficios que tuvieron las generaciones pasadas eso nos está haciendo pensar desde otros lugares sabes y pues a lo mejor un ejemplo es precisamente que yo abra lo que se puede entender como una galería pero que el foco no esté puesto en solamente vender sino en crear una comunidad en crear un tejido porque yo y eso es una cosa que hablo muchísimo con mis colegas si a ellos les va bien a mí me va a ir bien y a todos sabes entonces creo que ese glitch es el que el que se puede hacer mucho más ese error es el que se puede hacer como mucho más grande y que de repente haya otro otro cambio que bonito hay que soñar con eso sería maravilloso Javier hay algo más que quieras decir que quieras aportar algo que te quedaron ganas si no te pregunté uy no pues un montón de cosas pero no muchísimas gracias muchísimas gracias por pues por hacer esto por abrir otros espacios de diálogo y también por dar visibilidad a lo que a lo que estamos haciendo con mucho esfuerzo todas las galerías grandes pequeñas los artistas consagrados de media carrera emergentes porque al final pues somos todos en una parte es un mundo así pequeñito entonces muchísimas gracias Lorena al contrario que valiente eres y sigue por ahí buen camino gracias gracias a ti Javier beso